Colombia hoy tiene que pensar en tecnologías de la información pensando en la maximización del bienestar social. El bienestar social es educación, el bienestar social es salud, el bienestar social es empleabilidad. Misión TIC me interesa porque su propósito de brindar educación gratuita enseñando programación es un impulso para los jóvenes y adultos para abrir puertas en este mundo cambiante y vanguardista. Mi misión TIC me ha ofrecido que podamos tener una reinserción laboral en grandes compañías a nivel nacional de software y hardware. Sería ideal que todas las personas aprovecharan esta nueva oportunidad. Pero así como es importante eso, es muy importante que la tecnología esté al servicio de todos. La tecnología la tenemos que bajar a la gente, a todos sin excepción. Hoy sí podemos decir que todos los departamentos en el país tienen conectividad. Estos computadores van a traer muchos beneficios al colegio y ayudar a que los alumnos se comprometan más con la educación y van a tener más moral. Nuestros estudiantes son de sectores muy vulnerables y esto es un gran apoyo para todos nosotros como comunidad educativa. Hay que creer, hay que creerlo en una Colombia más conectada, en una Colombia más digital y en una Colombia mucho más equitativa.